Por eso me he quitado, me voy a decir que me he comido. He cosechado en 60 plazas y construí... Con injusticia, los resultados han tenido una especial sensibilidad. El Aula Magna del Espacio Empresarial El Ángulo ha acogido este jueves la presentación del programa Ceuta FEDER 2021-2027, en el que se invertirá un total de 32,2 millones de euros, de los cuales 27,3 millones serán de ayuda de la Unión Europea. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha destacado la importancia que la financiación a través de estos fondos tiene para la ciudad. Muchas gracias, Guillermo. Una pequeña matización. Era, más que soy un gran conocedor, porque han cambiado muchísimo los programas en cuanto a la elaboración, la metodología. No en cuanto a su filosofía, algo a la que me voy a referir, pero en cualquier caso es una satisfacción estar en esta sala y asistir a la presentación del programa del FEDER para el periodo 21-27. En la mesa me acompañan voces muy autorizadas y yo no me voy a atrever a competir con ellos a la hora de dar cuenta del contenido del programa. Lo harán muchísimo mejor que yo, con más conocimiento y de una manera más rigurosa. Pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad, junto con darles las gracias a todos por la asistencia, para reflexionar acerca de unas cuestiones que tienen que ver de una manera más o menos directa con el programa que hoy se presenta. Y dentro de esas reflexiones, la primera que quiero hacer es la importancia que la financiación de los fondos europeos y en particular de FEDER tienen para nuestra ciudad, tienen y han tenido una importancia que creo decisiva, fundamental. En Ceuta, que el tamaño de la ciudad en algunas ocasiones se convierte en un inconveniente para determinados ámbitos que afectan al desarrollo, también en otras cosas facilitan la cuestión, sobre todo para poder calibrar la importancia de ciertas cosas. Al tenerlo todo a la mano, todo está a la vista. Y por tanto, yo creo que si quiero subrayar cuál es la importancia de los fondos europeos en nuestra ciudad, lo mejor que puedo hacer es referirme a las realizaciones que se han llevado a cabo a través de los fondos europeos a lo largo de esta ya dilatada historia a la que Guillermo ha hecho referencia. Y al mismo Guillermo y a Pepe le pedí la chuletilla que traigo aquí y a la que voy a dar lectura para que todos sepamos cuál es la utilidad que tienen estos fondos. El hospital universitario, la desaladora, la estación depuradora de aguas residuales, el sellado del vertedero de Santa Catalina, el helipuerto, el instituto de Huerta Telles, el Guillermo Molina, la remodelación, las remodelaciones del Murube y del José Martín Espirri, el parque marítimo del Mediterráneo, la rehabilitación de las murallas reales, el desdoblamiento del paseo de las palmeras, la circunvalación y los accesos a la barriada Príncipe Alfonso, la peatonalización del centro, numerosas, numerosas obras embarriadas, el parque urbano Juan Carlos I y, para terminar esta lista, que no es exhaustiva, los fondos aplicados para la lucha contra el COVID y el plan Ceuta Resiste de ayudas a nuestras pymes y autónomos. Todo esto se ha hecho con fondos europeos y nada de esto existiría sin fondos europeos. Y todo esto y otras muchas cosas más tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta. Por tanto, si lo importante son las personas, los fondos europeos, la financiación procedente de la Unión Europea tiene una incidencia directísima en la calidad de vida de los ceutíes. E incidir en la calidad de vida de los ceutíes significa equipararnos al resto de España en servicios fundamentales y esenciales para esta calidad de vida. Y, por tanto, significa favorecer el arraigo de la población. Y, por tanto, significa apoyar el desarrollo en su concepción más integral de Ceuta. Por tanto, los fondos europeos son una pieza clave y fundamental para nuestra ciudad. La segunda consideración que quiero hacer tiene que ver con el momento que vivimos y el programa que hoy se presenta. Y, en cuanto al momento que vivimos, creo que no exagero. Aquí están representantes de las organizaciones empresariales de Ceuta, representantes de nuestra Administración, personas dedicadas al ámbito específico del desarrollo económico. No exagero, insisto, si digo que nos encontramos ante una verdadera encrucijada de futuro. Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido muy duro, pero también ha sido, de alguna manera, muy ilustrativo para señalarnos dónde están los riesgos, las amenazas, los condicionantes. Se sabían, pero no se habían puesto de una manera tan evidente de manifiesto como en estos últimos años. Y esa lección nos ha llevado a todos a asumir un reto, un reto de transformación, un reto que significa contribuir entre todos, iniciar entre todos una senda que conduzca al establecimiento de unas bases que permitan garantizar de cara al futuro la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la cohesión social de Ceuta. Y en ese reto, un papel importantísimo es la transformación de nuestro modelo económico. La transformación en dirección hacia un modelo económico más sólido, más estable, más sostenible y con mayor capacidad de creación de empleo. Ese es el momento. ¿Y qué tiene que ver con el programa que hoy se presenta? Pues que ese momento y el programa, y antes que el programa, las prioridades que la Comisión Europea ha señalado para el periodo de programación 2021-2027, pues resulta que son concordantes. Porque en esas prioridades establecidas por la Comisión Europea se habla de la aspiración en forma de prioridades de una Europa inteligente o más inteligente, más verde y más social. Y a eso responde el programa que ahora presentamos, que también tiene tres ejes o líneas de actuación prioritaria. Lo van a explicar quienes me acompañan mucho mejor que yo, pero uno de esos ejes es tratar de captar inversiones, es tratar de atraer talento, es tratar de fomentar el emprendimiento en el campo tecnológico y digital. Otro eje es actuar en el ámbito del medio ambiente a través de iniciativas que coadyuven a una ciudad más sostenible, más eficiente desde el punto de vista energético, menos contaminante, menos degradante. Y el tercero, el poner el acento en la formación profesional. Por tanto, concordancia absoluta con el reto que para un modelo económico nuevo, alternativo, tiene la ciudad de Ceuta. Las cifras del programa también son relevantes. Algunas de ellas me he aprendido. Lo de las 500 ayudas a las empresas o 500 empresas beneficiarias de ayudas, 600 nuevos puestos de trabajo, la aceleración de 100 proyectos de emprendimiento o la formación profesional de 1.400 desempleados. En consecuencia, ¿qué quiero decir con esta segunda reflexión? Que el programa que hoy se presenta es una herramienta al objetivo colectivo que tenemos planteados los ceutíes de encaminarnos hacia un modelo económico de esperanza, de futuro, de estabilidad, de seguridad y de prosperidad para Ceuta. La tercera reflexión. Esto no quiero que se me apunte el tanto del recuerdo de los 90 que decía mi amigo Guillermo. Hablo de ahora. En Ceuta los fondos europeos se gestionan bien. Afirman, ¿no? Es que es importante. Entonces se gestionan bien. Y claro, uno se tendría que preguntar, ¿por qué se gestionan bien? Pues yo creo, humildemente, que se gestionan bien por dos cosas. Una, porque contamos con un equipo humano, como siempre el capital humano es el determinante de mucha categoría. No es porque esté delante, pero creo que tanto el director de Procesa, nuestro amigo Pepe, como el equipo que lo acompaña, es un equipo de trabajo que yo me atrevería a decir que inmejorable. Esta mañana, con otro motivo, decía que nos caracterizaba la entrega, la dedicación profesional, la independencia, el rigor, la absorbencia y el amor por el trabajo bien hecho. Y es verdad. Ahora lo repito porque creo que procede. También porque han sabido cuidar la cordialidad. Digo cordialidad en el sentido más clásico de la palabra. El de tener unas buenas relaciones con quien también sabe. Están en el Ministerio o están en la Comisión Europea. Esa cordialidad creo que es fundamental. Y en tercer lugar, porque la elaboración de los programas y la ejecución de los mismos y el desarrollo están marcados por la transparencia y por la participación. Es gratificante ver cómo nos ponemos de acuerdo las administraciones con la representación de los empresarios, con la representación de los sindicatos, con la sociedad civil de Ceuta, en este caso, en el programa que nos ocupa a través del CERMI y a través del Consejo de la Juventud. Y de eso surge el éxito en la ejecución. Y de esto creo que, de esta muestra, de esta muestra que son los programas, se pueden sacar también conclusiones que valgan para otros ámbitos y otros órdenes. Y yo trato de sacar la siguiente. Cuando las cosas se ponen en manos de quienes saben, cuando se renuncian a los protagonismos particulares, cuando lo general prima sobre lo particular, cuando se busca la unidad del acuerdo y el diálogo en vez del enfrentamiento, pues resulta que el éxito es más fácil. Resulta que las cosas salen mejor. Por tanto, creo que esta también es una buena enseñanza para compartir entre todos. Y la cuarta tiene mucha envergadura y anuncio que va a ser breve. Porque tiene que ver y se corresponde con Ceuta y la Unión Europea. Claro, eso da para una mañana y hasta una semana. Pero, en cualquier caso, me parece que es bueno que se presente este programa porque antes lo ponía de manifiesto. El FEDER y el resto de fondos europeos se materializan en las cosas que vemos. Eso solo serviría para precisar, en cuanto a Ceuta y la Unión Europea, que la integración de España y, por tanto, de Ceuta en la Unión Europea ha sido positiva y útil. Muy beneficiosa para nuestra ciudad. Y esta es una pedagogía que yo creo que debemos ejercer. Lo ha sido, como digo, por los fondos, pero yo creo que lo ha sido todavía por algo más importante, que tiene que ver con lo intangible. Porque Europa nos aporta confianza y seguridad. Y esto se pone en evidencia en el día a día, en dos cualidades, en dos condiciones, que son fundamentales para el desarrollo. Para el desarrollo y la estabilidad. La confianza y la seguridad. Se pone de manifiesto en el día a día, en todo momento, pero sobre todo se ha puesto de manifiesto en los momentos críticos por los que ha atravesado Ceuta y a los que antes me refería. En la crisis financiera y presupuestaria que vivimos todas las administraciones en España, y nosotros también, en los años 2011 y 2012. El cierre de la frontera que tuvimos, la pandemia del COVID, el episodio de 2021, de mayo de 2021, el que nos puso el alma en vilo y en jaque nuestra integridad territorial. Estoy convencido que sin el apoyo de Europa no hubiéramos salido adelante. por supuesto sin el apoyo del Estado, por supuesto con la calidad de un pueblo que no pierde la entereza ni con el alma en vilo, pero por supuesto también con el apoyo fundamental de la Unión Europea. Por eso es tan importante. Y termino con una obviedad. Ceuta, que está en África, Ceuta es Unión Europea. Lo es porque Ceuta es España. España se mire por donde se mire. España por los cuatro costados. Lo acredita el derecho, lo avala la historia y lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llaman. Y España es Unión Europea porque aquí, sin estridencias, sin ruido, se materializan de manera cotidiana, espontánea y natural los principios y valores que constituyen el acervo fundacional de la Unión Europea. En particular, aquí, todos los días, el aprecio por la diversidad y la multiculturalidad y el aprecio por la convivencia y el respeto. La convivencia y el respeto como patrimonio inmaterial de todos los ceutíes, como una manera de ser y de vivir. Por eso, para nosotros es tan importante la presentación en Ceuta de este programa FEDER por todo lo que trasciende. A todos los que han hecho posible la elaboración del programa, mi más sincera felicitación y mi agradecimiento. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.